bueno volvemos señor calicella como el cali latino el tema de y elegante elegante bastante tiene cuántas millones de reproducciones yo no la bueno pero lo que sí seguís y muy bien y sabe lo voy a comentar porque por ahí no está tan metida en el mar en el plano deportivo pero vas aprendiendo mucho a pasos acelerados encima se acercó bastante lo consigo lo conseguiste manu ya lo tenías y tú te salvas siempre yo también así con el secreto pero para editar también bueno pero años sacrificados de ver los simpson esclavizadamente el cerebro lo que lo que me gusta mucho es que sabe de fútbol pero además el tema de la pronunciación que esto vamos a reconocer mejoraste mucho la pronunciación en tus años de bueno a ver obviamente que si lo traigo voy a tratar de pronunciarlo por lo menos de la manera más correcta no porque no es un idioma natal obviamente no va a ser la mejor manera que me sale alemán claro sí pasa que usualmente yo traigo culmina de fútbol pero cercano del lado germano no se podría decir he traído otros casos pero bueno digamos que tengo visión de confort ahí igual le aclaramos para los escuchantes que no están tan metidos en el plano del fútbol la bundesliga es una de las ligas johnny de la liga alemana que tiene más extranjeros de muchos países por llamarlo de una forma curioso no no por ahí de países tengo miedo que termine muy mal esto entre sarmiento y las muchachas la semana pasada el palito de Brasil no no nos cancel nos echan bueno vamos a decir mejor empezamos esto se corta igual en la edición bueno justamente vamos a hablar de un jugador de la bundesliga con un hecho que está relacionado a que la gente siempre le ha gustado que eh johnny traemos historia de como dicen de estafadores de chanta bueno tiene algo que ver pero digamos que no fue a propósito ¿sí? bueno arrancamos eh hace muy poquito eh ya un mes debe ser pasó un hecho muy raro digamos en el fútbol alemán y en el fútbol en general porque se descubrió que un jugador del Stuttgart ¿no? siempre se identificó con un nombre y edad pero no eran ciertos no no eran ciertos era todo mentira pongámonos en contexto ¿no le pidieron en la fotocopia del DNI? no sí chicos ¿qué está pasando? muy bien el jugador saludos a la federación alemana por ese sistema de seguridad la Harley bueno pero eh eh esto lo confesó el propio jugador pero justamente él no lo hizo a propósito para sacarle algo a alguien o tomarle algún tipo de ventaja o algo parecido sino que fue víctima de la manipulación de su identidad wow ¿se las vendí bien? ¿le gustó? sí, sí, yo ya lo compré ¿listo? ya quiero saber más bueno del jugador que estamos hablando se lo conoció siempre como Silas Huamanguituca se eligió un nombre bien bien llamativo ¿no? un delantero nacido en la República del Congo y que en la actualidad juega justamente en el estudiar que lo habíamos dicho eh compañero de Nico González bueno ex compañero de Nico González porque ahora ya o repetimos el nombre sí por ejemplo Silas Huamanguituca ¿sí? eh bueno esta historia de él comenzó en el año 2017 cuando fue invitado a Béxica para algunas sesiones de prueba con el club del Anderlecht ¿no? por esa ocasión Silas tenía sus apeles como visitante visitante de tres meses en Béxica esa era su condición ¿no? el club al parecer cuando hizo estas pruebas estaba conforme con su rendimiento así que le dijo pide anda al Congo sacate otro tipo de visa pide anda al Congo bueno no sé si le dijeron eso exactamente pero por ahí seguramente algo similar se acercó bastante claro se acercó bastante digo sacate otra visa que te vamos a firmar con el equipo ¿no? bien bueno genial es ahí donde aparece una persona bastante peculiar en esta historia porque esa persona se convertía en la gente del jugador que le dijo en ese momento que cuando Silas tenía 19 años se aprovechó de que Silas era un pibe desconocía mucho sobre este tipo de trámites de estas organizaciones y le dijo que si regresaba a su país no iba a poder volver más a Europa Silas obviamente confió en él y le creyó en su palabra ¿no? de ese momento después se fue a vivir a Francia donde jugó en el Olympique Allais y en el Paris FC equipos del ascenso del fútbol francés y tuvo un buen nivel tal que justamente en su lugar se fijó en él lo fichó en el año 2019 y se mudó a Alemania y fue parte del ascenso del club alemán de la Bundesliga 2 que sería la segunda edición a la Bundesliga la que conocemos en la primera edición desde esa temporada en primera edición Silas se fue sintiendo un poquito más cómodo se fue adaptando al equipo y para esta última temporada hizo 11 goles con 4 asistencias en 25 partidos bastante bien sí, una buena marca fue nombrado como el rookie de la temporada como el joven de la temporada ¿no? si bien se sentía cómodo terminó confesando que su verdadera nombre lo decimos otra vez fue Silas Catompa Bumpa y la razón por la que jamás conocieron este nombre fue porque su agente desde la época en la que estaban en Francia lo amenazaba constantemente que iba a contar toda la verdad y si la decía ya no iba a poder a volver a jugar jamás realmente cosa que él no quería se asustó le creyó su agente también le consiguió los papeles con el nuevo nombre y también una nueva fecha de nacimiento ¿sí? en vez de figurar su nacimiento como el 6 de octubre de 1998 el agente lo cambió de año a 1999 es decir lo hacía pasar por un año más joven todavía y bueno no es mucha diferencia no en cuanto a la edad ¿no? claro en cuanto a la edad es un año todo trucho todo falso pero entonces el malo es el agente exactamente ah claro pobre muchacho pobre Silas pobre Silas sí el apellido no sé pero pobre Silas estaba ahí con miedo amenazado sí el bebecito el bebecito el bebecito el bebecito porque además de las amenazas que hacía su agente le hacía digamos unos sufría daños psicológicos ¿no? con este tema de las amenazas porque iba a revelar su identidad lo aislaba del mundo no tenía contacto tampoco con su país de origen se lo hacía muy difícil free Britney free Silas en serio me encanta me encanta tener auge acá porque nos dan las referencias de la cultura pop claro de la cultura pop bueno y ustedes capaz se preguntan uuuh pará pero por qué capo o sea por qué le haces esto al pobre Silas al pobre Silas ¿qué te hizo? bueno esto lo hacía porque la gente quería tener el pase del jugador en sus manos no quería que el club de origen de Silas que es del Congo tuviera algo que ver y bueno como le dijimos producto de que sentía muy a gusto del Stuttgart conoció a otras personas tomó el valor de cambiar de agente ¿sí? a pesar de todas las amenazas que le hacía contó la verdad y el club alemán lo apoyó obviamente en todo momento y ahora están en tratativas para regularizar su situación legal y también para tomar acciones legales frente al maltrato que tuvo de su ex agente wow y él justamente habló de esta situación y dijo he vivido con miedo constante en los últimos años y estaba preocupado por mi familia en el Congo fue un paso difícil de revelar mi historia solo me atreví a hacer esto con el apoyo de mis nuevos consultores no me hubiera atrevido a dar este paso si el Stuttgart mi equipo no se hubiera convertido en un segundo hogar para mí bien me parece importante lo que remarca Johnny en el sentido de que bueno Silas confesó pero como decía Euge me parece que si buscamos al malo entre comillas entre comillas no bien claro todo el tiempo fue la gente todo el tiempo me parece que a ver Johnny vos que estás un poco más metido en el tema como es la federación alemana es muy stric muy dura es muy dura muy dura y salió de Alemania y obviamente yo creo que se habrá enojado de que algo así pase porque si algo tienen los alemanes son muy ordenados claro son muy estructurados están como enojados porque se les pasó también primero que pase eso y después que se les haya escapado este tipo de situaciones con papeles falsos bien igual algo que esto pasa mucho que se lo contamos a Euge que siempre hay una polémica con los jugadores africanos sobre todo nigerianos es que hay antecedentes de futbolistas que cambian su edad o dicen ser más jóvenes cuando en realidad tienen un par de años más como para sacar una ventaja deportiva ha habido casos que se han comprobado por ejemplo en la selección de Nigeria y en las selecciones juveniles las sub 17 sub 16 sub 18 ha pasado mucho pasa también por caso de que personas que no saben concretamente en qué año nacieron en África que no saben su edad o su nombre se da pero en este caso como dice Johnny la gente tuvo todas las razones y bueno la Federación Alemana salió obviamente no dijo si estamos enojados pues nos pasó no bueno una vez que se conoció esta noticia la Federación Alemana también tomó ciertas medidas decidió esto capaz lo sorprende o no suspender por tres meses y una multa de 30.000 euros por conducta antideportiva y ellos decían porque contemplaban la situación particular del jugador pero que sería sancionado por jugar bajo una identidad falsa pobrecitos no igual a ver bueno 30.000 30.000 no es mucho pero no no pero iba a decir como como hay tantos nombres artísticos en la farando en la IC como que no sé lo grave son los papeles pero no el nombre en sí no se entiende lo que vos hablás como que no sé es raro todo no entiendo todavía por qué la gente hizo eso ¿por qué? porque quería tener el pase del jugador en sus manos porque quería tener el poder del pase el poder del jugador y que su club del Congo no tuviera nada que ver o sea que no tenga nada que ver con Congo solo él básicamente quería ser el dueño del jugador lo borró del otro claro ah listo ahora entiendo él quería ser el dueño y bueno y así conseguía más plata y más fue de Francia y Alemania preso claro marcho y preso 30 años bueno y también se expresó y salió a hablar la Federación Hermana y dijo que su confusión tuvo efecto atenuante sobre el castigo al igual que el hecho de que hubiera recibido un permiso de residencia y el derecho de jugar como futbolista profesional en Alemania incluso con su verdadera identidad para Silas y para nosotros estaba claro que sería sancionado y debe ser así de acuerdo con los estatutos los famosos estatutos o sea estamos hablando de uh si los estatutos hablar pero bueno tengo que miedo los alemanes uh los alemanes bueno ahí se enojaron y bueno como habíamos adelantado recién con Franco suelen ser muy derechos muy rectos ordenados menos mal que no está la bebecita para defender si la agarran la agarran si no 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 se dice nada más bueno anda por ahí capaz quien dice o sea Fran no la agarró no importa si 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 entendí pero Vicky pasea por Múnich Vicky me va a matar Vicky te va a matar cuando escuches los alemanes oh ay 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 los alemanes que miedo que temor que pavo de los insons ay no lo recuerdo lo voy a buscar así estaba con Johnny bueno que más Johnny bueno no básicamente eso me parece que esta historia la quería mezclar justamente con eso a ver hablando en serio los escuchantes me han dicho que traía estas historias y obviamente las quería traer pero me encontré con esta metopesta que fue hace poquito es muy gracioso la verdad si si debe ser un mes a principios de junio que se debe leer todo todo esto y bueno me parece que es una una mezcla entre digamos identidad falsa estafa digamos pero siendo víctima no haciéndolo a propósito porque capaz uno piensa en un primer momento que el jugador está implicado en todo pero no al contrario fue esa gente que se aprovechó del desconocimiento del joven jugador en ese momento que no sabía nada claro además 23 años tiene o sea muy chico cuando pasó todo eso tenía ya te digo 17 ah bueno claro claro 23 tendría ahora perfecto bueno Johnny la verdad que muy completo ya vamos despidiendo el programa pero la columna de Johnny hashtag donde la vamos a encontrar en radio punto aparte en instagram punto aparte y en bajo arc en twitter y en programa punto aparte en youtube perfecto 19 ahí está me corrigo ¿te quedó algo afuera Johnny? no 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 bueno así así